Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 1 de junio 2021. Con esta imagen de este santo domingo en la República Dominicana, comenzamos. Abinader afirma lo que estoy tratando de hacer en este gobierno es cambiar la cultura de la corrupción. Leila Mejía revela fueron dejados en libertad los que atentaron contra Jenny Berenice porque fue un error. Quedaron como babosos. Ay, Dios mío. En República Dominicana venden sangre hasta en un colmado. República Dominicana lo tiene todo. Esposa de Adán Cáceres solo lo ha visto una vez. Hay trabas en el proceso, dicen sus abogados. Prohíben venta de bebidas alcohólicas desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana en la República Dominicana. Daniel Rivera afirma alta ocupación en cuidados intensivos. Se debe a que la gente del Gran Santo Domingo no se está vacunando. Ante rebrote de COVID-19 en República Dominicana, recomiendan cancelar eventos grandes y presenciales hasta el 15 de junio. República Dominicana renunció a acciones legales contra Pfizer por posibles retrasos. Estados Unidos acumula 594.430 muertes por la COVID-19. Franklin Almeida cataloga al gobierno de Abinader de improvisador e incoherente. Raquel Arbaje recibe la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Gómez Mazara somete ante el PEPCA Víctor Gómez Casanova por supuesta corrupción durante su gestión. Ay Dios mío, duerme con ropa. Cuestionan a Uchi Lora en las redes sociales y lo llaman bocina del PRM. Ah, míralo ahí. Díaz Rúa dice, obtuvo ingresos superiores a los 2 mil millones antes de ser funcionario. Víctor Gómez Casanova caliente, no devolvió una Ford Raptor y un Mercedes Benz asignado a portuaria según un informe. Profesionales de la salud preocupados por teteos y aumentos de casos de COVID-19. Julio Martín esposo dice, Abinader está tirando la patada del ahogado. ¿Y cuál es esa? China permitirá a las parejas tener tres hijos. Ay. Baja ocupación hospitalaria y UCI para COVID-19 en República Dominicana según salud pública. Ay. Katia Gutiérrez es la nueva directora de comunicación del Ministerio de Medio Ambiente. Haber iniciado las clases presenciales en un momento como este debe ser considerado un acto inhumano. Ministro de salud, la cura en estos momentos contra la COVID-19 es la vacunación. Someterán a la justicia a Roberto Furcar. Adivinen por qué. Por mantener el llamado a la docencia semi presencial. Bueno. Hoy finaliza el toque de queda en bares y restaurantes de New York. WhatsApp ya no limitará funciones a usuarios que no hayan aceptado sus condiciones de uso. 64% de los casos de cáncer de pulmón son causados por el tabaco, según un estudio. El país recuperó 77% de los empleos perdidos por el COVID-19. Ex presidente de la Junta Central Electoral afirma, haitianos entran a RD de manera legal con visa expresa. Finalmente, Waldo Ariel Suero afirma la vacuna. No ha matado un dominicano. El coronavirus a miles. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. De este lado, su hermano y amigo, Shoe Díaz.